Un colorido espectáculo llega este fin de semana al Teatro del Lago de Frutillard con el reestreno de El Rey Sol, obra que recrea de manera entretenida la vida y anécdotas del rey Luis XIV de Francia, una extravagante mezcla de poder absoluto y pomposas vivencias palaciegas para graficar uno de los momentos de oro de la música y el ballet en la corte francesa del siglo XVIII. Historias que en esta puesta en escena se expresan acompañadas de música, danza y otras expresiones artísticas a cargo del elenco profesores y alumnos del Teatro del Lago. Contamos con un elenco conformado por toda la Escuela de las Artes de Teatro del Lago, canto lírico, coro, orquesta, actores también que trabajamos acá y contamos esta historia con datos muy fidedignos y de manera muy divertida para que toda la familia la disfrute. Las funciones de El Rey Sol están planteadas para las 12 y 17 horas del sábado 18 con una función especial para estudiantes este viernes al mediodía a la que asistirán de manera muy especial cerca de 7 colegios de la región. Tenemos tres funciones en este remontaje o en este reestreno de El Rey Sol. El viernes tenemos una función al mediodía, el viernes 17 de junio, en la que vienen varios colegios, al menos 6 o 7 colegios de la región que ya hicieron su reserva con anticipación. Y el día sábado 18 de junio a las 12 y a las 17 horas tenemos funciones abiertas al público. Esta es una obra familiar, así es que para que venga toda la familia, niños a partir de los dos años o incluso si es un niño que pueda concentrarse y estimular, también puede ser un niño más chico que dos años, porque en realidad es una obra pensada para toda la familia, que tiene música, ballet, actuación, canto lírico y es muy dinámica. El Rey Sol es una obra pensada para toda la familia, un espectáculo lleno de matices y una entretenida oportunidad de acercar las artes escénicas a las nuevas generaciones. La cita es este sábado en el Teatro del Lago de Frutillano.